Hola que tal mi gente como estan? Mi nombre es Adonis, sean bienvenidos a un videito mas de este su canal iPhone Pro y mas En el video de hoy te voy a mostrar como salir del bugueo que tienen los iPhones muchas veces O por lo menos a mi me ha llegado a pasar bastantes veces Y es que simplemente no se escucha el contenido Esto sucede muchas veces luego de haber tenido nuestro celular conectado, alguna bocina, bluetooth o algún cable auxiliar Se queda en modo auricular y simplemente lo que tratamos de reproducir Ya sea en las redes sociales o una música o una nota de voz Simplemente no se escucha, por lo menos te voy a enseñar aquí en este video lo que a mi particularmente me ha funcionado Normalmente yo ando en mi carro escuchando música a través del cable Lightning Porque tengo un puerto Lightning que me reproduce música en el carro Y pues todo bien, pero casi siempre cuando yo desconecto mi celular que ya no estoy conduciendo Que salgo del carro y trato de reproducir una nota de voz o un video de YouTube Simplemente no se escucha o se escucha por esta bocina de aquí que es por la que hablamos por llamadas No se escucha en altavoz Entonces lo que yo hago, lo que siempre me ha funcionado para salir de este modo No se lo puedo mostrar ahora mismo el modo porque no me está sucediendo Pero no sé, a ustedes quizás le ha pasado, no se escucha ningún contenido Entonces lo que yo hago es verificar que el celular no esté en modo auricular Me doy cuenta por esto porque si estuviera en modo auricular Esta bocinita de aquí se convierte en un auricular Pero no, se está escuchando todo normal en el momento Si verifico que está bien, entonces lo que hago es irme a la música Y reproduzco una canción que la música siempre se escucha No importa en qué modo esté, la música casi siempre se escucha Yo tengo una canción aquí, la reproduzco Como pueden ver se escucha Y yo teniendo la música reproduciendo Entonces voy al video o al contenido que yo quiero reproducir Que en este caso sería este Paro la música y ya el contenido se queda Esta es mi cuenta de Instagram Me pueden ir a seguir, la cuenta del canal personal por ejemplo Y pues los videos como pueden ver ya se escuchan Cuando yo intenté reproducirlo primero No se escuchaba, ok Pero yo puse la música, con la música sonando Intenté reproducir los videos y pues ya se hizo Y cada vez que esto me sucede con las notas de voz Con otros audios Lo que hago es eso Reproducir una canción Y con la canción reproduciendo Entonces pongo a reproducir lo que quiero escuchar Y luego paro la canción a través del centro de control Espero que lo hayan entendido Y que lo pongan en práctica Y que también les funcione Y pues nada chicos Esto ha sido todo Pues no se olviden de dejar su manita arriba Si te funcionó Para que me ayudes en el crecimiento de este canal Así que muchísimas gracias Y nos vemos a la próxima Shaito pues